Vamos a decirlo con todo el corazón Si puedes cerrar sus ojitos y levantar sus manitas Viene a dar adiós 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 Viene a dar su nombre Viene a dar adiós 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 Llegó, mostró mi corazón, también lo demostró, prometió nunca el cambio, por eso cantó, gloria al Señor Jesús, amo de los santos, Señor. Adoremos al Señor, adoremos al Señor, adoremos al Señor. Amor en los ángeles, Señor. Amor en los ángeles, Señor, Dios está aquí. 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 Amor en los ángeles. Amor en los ángeles, Señor. Amor en los ángeles, Señor. Amor en los ángeles, Señor. Adoremos al Señor Adoremos al Señor El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para todos los días Está aquí para la libertad Está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí Si el Espíritu de Dios está en este lugar Si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para todos los días Está aquí para liberar Está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí ¡Muélvete en mí! ¡Muélvete en mí! ¡Vota mi gente en mi corazón! ¡Llena mi vida de tu amor! ¡Muélvete en mí! 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 Y para mí, aleluya, y muévete, muévete, Señor, muévete en mí, muévete en mí. Toda mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toda mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. ¿Por qué no le dice a su Señor que a usted, a nadie, a nadie, le va a dar otra alabanza que no sea su Señor? Así como aquellos 24 ancianos que están saliendo, saliendo y alabando al Señor así nosotros siempre. Y podemos decirle así. No le dice a su Señor que a usted, a nadie, a nadie, a nadie. No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. No daré mi vida a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. No daré la honra a nadie más, no daré la honra a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. No daré la honra a nadie más, no daré la honra a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. No daré la honra a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. No daré la honra a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. No daré la honra a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. No daré la honra a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. No daré la honra a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. Gracias.